Buenos días a todos. Bueno, yo tenía otra cosa para empezar, pero no voy a empezar así, porque ese vídeo me acaba de destrozar, porque normalmente a esos CEOs los entrevistaba yo. Y ahora de repente veo que hay una IA, no sé, esto lo voy a tener que llevar a algún tipo de comité, porque no me gustaba absolutamente nada. O sea, que lo sepáis, los periodistas somos únicos y no nos pueden sustituir por una IA. En fin, quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Por supuesto, gracias a Digitales, por la organización magnífica siempre, a todo ese equipo que está corriendo, subiendo y bajando. Además, les quiero hacer un guiño especial, porque entre ellos tengo alumnos, y los pobres no hacen más que subir, bajar y tal, y yo los veo y me siento muy orgullosa de alumnos como Dani, que está llevando todo esto con maestría. Me lo vais a permitir, porque les tengo mucho afecto. Bueno, vamos a empezar. Este año, además, siempre he venido a Digitales, lógicamente a una cosa u otra, pero este año, además, a Zona Movilidad, que fue el primer medio nativo digital que tuvimos en España, tecnológico y que es de mi grupo, hace 20 años. Lo veréis por ahí porque hay algunas pancartas, con lo cual estoy muy contenta y no me olvidaré nunca de esta fecha. Bueno, ya sabéis, lo primero que quiero es hacer una reflexión, porque como consultamos muchos datos, me llamó la atención, preparando algunas clases de inteligencia artificial, una cosa que hace IoT Analytics, que dice, ¿de qué hablan los CEOs? Y a mí me gusta verlos, como si viera Lola, ¿sabes? ¿De qué hablan los CEOs este trimestre? Porque lo hacen trimestralmente. Y entonces, me ha llamado la atención que hace un año, aparte de los temas económicos y tal, de lo que se preocupaban los CEOs y de lo que hablaban los CEOs era de la IA generativa, tanto como que era un tema que había crecido un 123% en interés. Este año he ido a verlo, a ver de qué habían hablado los CEOs en el mismo periodo, y resulta que me encuentro que me servía fenomenal para iniciar esta mesa, porque ya no hay una preocupación por, ¿esto me va a hacer el TFG o me va a escribir la carta de mi jefe o voy a cortar con mi novio haciendo una carta con la generativa? No, ahora ya la sociedad ha asumido, sobre todo las empresas han asumido, que tenemos generativa, pero hay una preocupación por la inteligencia artificial, o sea, de verdad, por la importante, por la parte técnica, por la data, por los data centers, por los large language models, por todo lo que es la parte tecnológica. Y entonces, sí me gustaría pediros a vosotros un primer posicionamiento cortito sobre qué opináis sobre esto, que ha sido como un boom, un hype, que se dice habitualmente, y que ahora de verdad hay que ponerse a trabajar y ver de verdad cómo podemos utilizar esa inteligencia artificial, no solo la generativa, y lógicamente quién mejor que vosotros, que trabajáis con todo tipo de empresas para asesorarlo. David, empiezo por ti. Dos minutitos para que os posicioneis cada uno sobre cómo veis las cosas actualmente, de qué os hablan los CEOs. Perfecto. Bueno, lo primero, gracias Pilar, gracias Digitales por la invitación. Yo creo que los datos que exponías, digamos que muestran una evolución natural, no solo con esta tecnología, sino en general con cualquier tecnología que llamamos exponencial. Yo creo que cuando salió al mercado ChatGPT a finales del 22, pues yo creo que fue la gran revolución. Nos pilló, no voy a decir por sorpresa, pero sí que era la primera vez que veíamos una inteligencia artificial con la que cualquier persona, tuviera conocimientos técnicos o no, podía interactuar de una manera muy sencilla. Yo creo que con el paso del tiempo, en este año y pico que llevamos desde ese lanzamiento, pues como tú bien decías, tanto la sociedad como las empresas han ido viviendo un proceso de maduración y lo que era ese foco tan concreto en la IA generativa o en tecnologías muy específicas como ChatGPT, pues se ha ido abriendo y se ha ido abriendo según hemos ido siendo conscientes de cuáles son los retos que hay alrededor de sacarle partido, ya no solo económico, sino también un impacto social positivo a la tecnología. Y aquí empiezan a aparecer temas como la sostenibilidad, como la ética, como la regulación y también, como tú bien dices, y apuntando a esa segunda parte de la pregunta, las preocupaciones de los CEOs. ¿Qué necesitamos como compañías para que esto de verdad impacte en nuestra empresa? Y los retos de las empresas no tienen que ver tanto con la tecnología, sino con la capacidad de absorción, de cambio cultural, de cambio del talento. Y yo creo que de ahí sale un poco esa evolución en los números. A mí sí me gustaría hacer un pequeño matiz, porque es verdad que con estas tecnologías lo que suele pasar es que estamos en un momento de expectativas superinfladas y de repente pasamos a lo que Gartner llama el valle de la desilusión. De repente parece que esto ya no sirve para nada. Y precisamente Gartner esta semana lanzaba su famoso hype cycle de inteligencia artificial para este año y ya situaba la inteligencia artificial generativa justo en esa frontera, entre el pico de expectativas y ese valle de la desilusión. Pero a la vez, lo que nos está diciendo Gartner es, esto es una tecnología que en dos años va a estar madura y que va a tener un impacto transformacional. Con lo cual, yo lo que sí que os diría es, obviamente hay que evitar ese hype, pero sí que nos tenemos que poner manos a la obra, porque esto va a ser una tecnología que en pocos años nos va a traer unos beneficios que o somos capaces de explotar o vamos a tener difícil competir. Gracias. Joaquín, ¿qué hay que considerar esto? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, en nuestra opinión y un poco también avalada por… Nosotros también hacemos una encuesta con CEOs en el foro de Davos y los resultados del último año nos indican que casi un 50% de los CEOs dicen que su modelo de negocio no va a ser sostenible en los próximos 10 años si no… o sea, afrontan una disrupción y su modelo de negocio no será sostenible si no hay cambios radicales. ¿Y cómo encaja esto? Y bueno, señalan dos factores. Uno, el cambio climático y la sostenibilidad, pero el otro es el de la inteligencia artificial. Eso lo que nos llega a pensar es que la inteligencia artificial, como decía David, ha pasado de ser el boom, la preocupación, a ser la ocupación. Realmente, en la agenda de los CEOs ahora mismo está que todo está cambiando muy deprisa, que en su modelo de negocio hay que incluir una variable que no tenían en cuenta antes, que es la inteligencia artificial y que hay que afrontarlo como un elemento fundamental en un momento en el que sus negocios no son sostenibles si no se afrontan factores como este. Yo también entiendo algo que señalaba David, que es a decir que probablemente sobrevaloramos o sobreestimamos las expectativas inmediatas de un efecto como el de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa e infravaloramos los efectos a medio y a largo plazo que son evidentes. Probablemente, por un efecto de miedo, de miedo desconocido, de precaución excesiva, pensamos que los efectos inmediatos van a ser enormes cuando yo creo que a la velocidad a la que va los efectos a medio plazo van a ser los transformacionales. Gracias. Raúl, ¿qué pensáis en Capgemini? A mí me parece que es una conclusión natural y lo mencionaban también mis compañeros, es una cuestión de madurez. Lo que se ha visto el año pasado es que tenemos un juguete muy chulo que funciona y ahora qué haces con él. Y además ha traído otro papel más catalizador que es que de repente la inteligencia artificial, no solo la generativa, pero gracias a la generativa se ha democratizado. Todo el mundo de repente puede hablar y acceder a información y a algoritmos y a inteligencia que antes estaba encerrada en el laboratorio. Lo cual ha hecho todas estas reflexiones que estamos viendo ahora y ha traído a la inteligencia artificial, tú lo comentabas al principio, al primer plano. Yo también, otro dato que quería compartir también de Gartner, en el 2019, solo el 15% de los proyectos de inteligencia artificial realmente alcanzaban la producción, se ponían realmente en producción al servicio de las empresas. Solo el 15%. El 85% se quedaba atrás o bien porque no aportaba valor o bien porque técnicamente no se estaba preparado. Ahora estamos afrontando esa preparación técnica. Pero también yo creo que ahora mismo los CEOs lo que están mirando es cómo le voy a sacar valor a esta tecnología, porque lo que hay que intentar es no emborracharse de la tecnología. Hay que ver cómo puedo realmente hacer algo transformacional, diferente, disruptivo, que me ayude a ser competitivo y que ayude a aportar el valor que todo esto, que este nuevo paradigma aporta. Entonces, es normal. Realmente yo creo que estamos en ese punto donde se está asumiendo todo esto, se está interiorizando y se está empezando ya a plantear esa transformación como se quiere realizar. Nerea, ¿se nos atraganta la inteligencia artificial o tenemos un futuro por delante? Bueno, yo creo que hay mucho futuro, pero es verdad que estoy de acuerdo con mis compañeros en que hay un momento también de entendimiento, de poder procesar todo lo que ha ido sucediendo y luego sobre todo darle forma en las organizaciones, tanto públicas como privadas. O sea, hay una cosa muy buena que yo digo de la inteligencia artificial que es que a todos nos ponen en el mismo sitio, que es tanto los que hemos estado muchos años en el campo como los recién llegados, tú puedes tener mucho background de ciertos fundamentos teóricos de inteligencia artificial aplicados, pero llega la generativa que es un paradigma nuevo, todo el mundo empieza a usarlo efectivamente porque hemos roto muchas barreras, interfaces, lenguaje y demás, y ahora es el, ostras, casi la sensación opuesta de se nos ha ido de las manos y qué ha pasado entre medias. Entonces, el poner toda esa conversación en orden, empezar a hablar desde la dirección hasta, oye, qué va a pasar con mis empleados, cómo voy a hacer una estrategia de adopción, qué pasa con esos pilotos, cómo subimos ese 15% de proyectos que van a producción, son conversaciones que realmente mezclan a muchos perfiles dentro de las organizaciones y las conversaciones que se generan de ahí, pues también nos damos cuenta de que tienen ineficiencias, como tenemos los humanos. Entonces, bueno, estamos en un momento en el que igual la inteligencia artificial también nos va a ayudar a intentar empujar todas esas conversaciones, a sacarle partido y yo sí que espero que sobre todo traiga cosas buenas porque de verdad me parece que es una tecnología bastante transformadora y rompedora. A mí es que me preocupa un poco lo que hacemos los humanos, o sea, más lo que nos da, porque creo que nos estamos volviendo un poquito cómodos. O sea, ayer estaba trabajando con un informe de semiconductores y me encontré que la versión en inglés la habían traducido con Deeper y claro, nuestro lenguaje técnico, ¿sabes? Y claro, decía unas cosas muy raras, digo, esto lo han traducido con IA, esto está clarísimo. Entonces, a mí lo que me preocupa más de la IA es qué hacemos los humanos, o sea, por nuestra comodidad deberíamos imponer nuestra inteligencia y el valor de nuestro lenguaje, porque el castellano es muy rico y muy ambivalente y esto se puede dar en temas técnicos a muchísima confusión. ¿Tú qué opinas, José? Pues nosotros estamos abordando mucho el lado humano de esta revolución tan tecnológica. Evidentemente, y si quieres ser un cruz emocional, ¿cómo está afectando esto a las organizaciones y a las personas que forman parte de las empresas y de las organizaciones? Porque es cierto que las expectativas son enormes, ¿no? De lo que hace la tecnología, de cómo va a cambiar los modelos de negocio, todo el mundo dice el poder que va a tener para eficientar cosas o para crear nuevas innovaciones. Pero digamos, al final, hay un algoritmo, y es que en la inteligencia artificial se maneja muchos algoritmos, hay un algoritmo muy sencillo que gestiona nuestras emociones del día a día, que es realidad menos expectativas. Y todo el mundo sabe que cuando tú esperas una cosa y no la consigues, el nivel de insatisfacción o el nivel de incluso infelicidad o no felicidad es enorme. Y lo que estamos viendo en las organizaciones es que esto está muy desequilibrado. Las expectativas, por un lado, son altísimas, cualquier entrevista le preguntas a cualquier CEO, esto está en la agenda, vamos a cambiar el modelo de negocio, vamos a conseguir mejores resultados, vamos a crecer más, vamos a ser más eficientes. Y la realidad es que 10, 15% solo de las grandes transformaciones pasadas en inteligencia artificial están consiguiendo esos objetivos que nos marcamos. Y no es nada nuevo, porque si echamos la vista atrás 10 años, 15 años, cuando se empezó a hablar de la transformación digital, la realidad es que muy poquitas empresas realmente se han transformado de verdad y han conseguido cambios cualitativos y significativos en sus modelos de negocio, en sus resultados, sobre todo si echan la vista atrás a las expectativas que ellos se marcaron cuando lanzaron estos programas. Con lo cual tenemos este enorme gap. Y lo que hemos analizado es por qué ocurre este gap. Y no hay un gap de que digamos, no hay tecnología, hay tecnología más que de sobra para hacer todo lo que nos planteamos. Hay un gap de capital humano y de capacidades organizativas. Y lo que estamos viendo es que las empresas que mejor lo hacen invierten entre dos o tres veces más, o sea, multiplican o triplican la inversión que hacen en tecnología en capital humano y en adaptar sus organizaciones para este cambio. Porque necesitamos formar mucho a la gente, evidentemente desde la alta dirección tiene que entender muy bien qué significa esto, pero sobre todo cómo nos afecta el día a día. Y también ayudar a la gente en el cambio cultural y emocional que significa esto. Porque para mucha gente esto significa que me va a quitar el puesto de trabajo. Y por ejemplo, tenemos una experiencia que se ha hecho una prueba piloto aplicando generativa para un call center a ayudar a los agentes a preparar una respuesta. Porque al final un agente en un call center tiene que manejar muchas aplicaciones, porque un cliente le llama, tiene que buscar una información, un sistema, un otro, etc. Y eso una máquina lo puede procesar mucho más rápido y le puede poner allí una perspuesta. Se hizo un piloto exitoso. Cuando se intentó democratizar y aplicar una manera más masiva, los trabajadores del call center boicotearon la prueba, porque todo el mundo lo que esperaba. Entonces, este lado más emocional y más humano de cómo nos adaptamos, cómo nos capacitamos, cómo comunicamos bien qué significa esto y no, creemos que es clave para que todas las expectativas de cómo va a cambiar el mundo y sobre todo los modelos de negocio y los resultados de las empresas sucedan. Y no es nada nuevo porque si echamos la vista atrás en cualquier transformación tecnológica, el patrón se repite. Yo es que cuanto más la uso y cuanto más la enseño, más me gusta cómo trabajamos los humanos. Porque a veces la profundidad es, sabes, bueno, esto son cosas que os voy a explicar, o sea, pero al final termina siendo a lo mejor reiterativa, etcétera, sobre todo, claro, me encanta que me refrite esas notas de prensa que a veces nos llegan que dices, esto no hay quien se lo trague. Y entonces dices, venga, refrítamelo un poquito que ya luego escribo yo, ¿no? Pero para otras cosas la estoy viendo a veces incluso un poco simple. Pero bueno, tenemos una oportunidad. Estoy segura de que toda nuestra audiencia, de que toda la gente que nos está escuchando, le encantaría tener un consejo de cualquiera de vosotros. O sea, pagarían, nunca mejor dicho, por sentarse con cualquiera de vosotros para escuchar qué le decís, ¿no? Entonces, David, me gustaría preguntarte, desde vuestra experiencia, ¿qué retos tiene que superar una empresa para poder implantar la inteligencia artificial en la compañía? Bueno, esa pregunta es buena porque además a mí me toca por dos partes. Una, trabajando con clientes y otra en la propia transformación de mi compañía, porque yo soy el responsable de transformar la compañía con IA generativa. Así que, o consigo que funcione o lo que cuento a los clientes, mal vamos, ¿no? A ver, yo diría que los retos, muchos han salido ya en las primeras intervenciones, pero yo los agrupo siempre en cuatro grandes bloques. El primero es la estrategia. El segundo, hablábamos ahora de esto, la cultura y el talento, fundamental. El tercero tiene que ver con la propia tecnología, porque es verdad que decimos, tenemos mucha tecnología, sí, pero me gustaría también hacer algún comentario sobre eso. Y lo último tiene que ver con el control de los riesgos o la gestión de los riesgos. Todo lo que tiene que ver con la ética, la regulación. Y por profundizar un poco y empezando por la estrategia, yo lo primero que les digo a mis clientes cuando me preguntan, ¿necesito una estrategia de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa? Lo que les digo es, no. Lo que necesitas es una buena estrategia de negocio. Y sobre esa estrategia de negocio, pensar cómo la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología o combinación de tecnologías te puede ayudar. Y lo digo porque parece que los últimos años nos los hemos pasado lanzando una estrategia tecnológica por año. El año del blockchain, el año del metaverso, el año del data, ahora toca la inteligencia artificial, pero es verdad que luego no se aterriza nada. Y creo que ahí hay una pequeña confusión en lo que es una visión y lo que es una estrategia, que al final es una serie de acciones que tienen que ser consistentes. Entonces, para mí lo primero es, esto va de operativizar, de operativizar tu estrategia de negocio y ver cómo la tecnología te puede ayudar. Me da igual si es la IA o la IA combinada con otras cuatro cosas. Lo segundo es que muchas compañías miran más hacia afuera que hacia adentro. Y me explico. Pregunta clásica que me hacen muchos clientes es, ¿qué estáis haciendo con otras empresas? Está bien, porque yo creo que ese aprendizaje es bueno. Pero la pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos es, ¿a mí esto cómo me ayuda? ¿Cuál es mi reto de verdad? Porque por mucho que otros estén haciendo cosas, a lo mejor a mí no me aplican. Entonces, desde el punto de vista estratégico, esto también es importante. Y lo tercero, y esto me lo decía un jefe hace mucho tiempo y lo tengo grabado a fuego, es dime a quién pones a liderar esto y te diré cómo de importante es para ti. Se habla mucho de la inteligencia artificial, pero luego cuando le preguntas al CEO si eso está en su mesa o de quién depende la persona que está liderando esto en la compañía, las cosas ya empiezan a descuadrar un poco más. Con lo cual yo creo que hablemos de estrategia, no hablemos de estrategia de inteligencia artificial. Lo segundo es la cultura. La tecnología está avanzando rapidísimo, pero la capacidad de absorción que tenemos las personas no es la misma. Nosotros vamos más despacito. Con lo cual tenemos que poner mucho foco en cómo ayudamos a las personas a formarse, a entender cuál es el impacto, a que no tengan ese recelo a esto me va a quitar el trabajo, sino que al final demos esa visión de cómo les puede ayudar a ser mejores en el día a día. Hay que entender también que una transformación como esta no es un tema solo del departamento de IT. Esto es un tema que nos toca a todos y a cada uno en nuestra medida. Y luego otra de las cosas que yo suelo también comentar mucho con los clientes cuando me dicen, es que la gente esto no lo usa o es que el call center me boicotea la iniciativa y digo, bueno, pero ¿qué has hecho tú antes para ayudarles a que entiendan por qué esto es bueno para ellos? Con lo cual, hay ahí una inversión en capital humano que lo hablábamos antes que para mí es fundamental. La tecnología. La tecnología está, hay una tecnología fantástica, pero es verdad que yo creo que la democratización de la inteligencia artificial, sobre todo con la generativa, lo que nos ha traído también es cierta confusión en cuanto a cómo de fácil es llevar esto a un entorno empresarial. No es lo mismo utilizar un chat GPT en casa que utilizar esto en una organización de 10.000, 50.000 personas o 1.000, me da igual. Aquí tenemos que tener en consideración temas de seguridad, temas de control de costes, temas regulatorios y eso también conlleva una serie de iniciativas que tenemos que tener en cuenta desde el principio. Y lo último tiene que ver con el marco regulatorio, con la ética. Antes en una de las mesas anteriores se hablaba, la ética suele ser lo que llega al final. Cuando ya tenemos el proyecto hecho, entonces nos preocupamos de, ostras, espérate, a ver si he hecho las cosas bien. Yo siempre digo que no se trata de hacer lo que se puede hacer, sino de lo que debemos hacer. Y esto es un tema, otra vez, de estrategia de compañía y qué queremos ser. Entonces, para mí estos serían un poco los retos, que no son pocos, que tenemos alrededor de una implantación de inteligencia artificial. Muchas gracias. Joaquín, voy contigo porque yo no sé si vosotros tenéis la misma percepción que yo, pero siempre se habla de los problemas de la propiedad intelectual con la inteligencia artificial. Y todo el mundo piensa, no sé si todo el mundo, tal vez vosotros no, pero el común de los mortales y de la ciudadanía piensa inmediatamente en la propiedad intelectual de los músicos, de los periodistas, de los escritores y tal. Pero realmente, a mí eso lógicamente me preocupa, estoy implicada, ¿no? Meta ha tenido el detalle de escribirme diciendo si me importa que utilicen mis contenidos para su egoía generativa, por lo menos ha preguntado. Pero a mí lo que me preocupa de verdad, y supongo que a vosotros también, es la propiedad intelectual industrial, las patentes, que yo creo que es de lo que está preocupada realmente la sociedad empresarial, el tejido empresarial. No sé si mi percepción es correcta, Joaquín. Bueno, yo creo que me preguntas eso porque soy abogado, vengo del mundo jurídico, pero probablemente lo que yo diga, aparte de aburrir a la audiencia, pues no dejará de ser una opinión, porque también aquí hay algo importante, y es que este es el típico ejemplo, a mi modo de ver, donde lo jurídico, lo regulatorio, va muy por detrás de la realidad. O sea, hace, no sé, 40 años, cuando se desarrollaron los mercados financieros, pues la regulación fue muy por detrás porque aprendía de lo que estaba sucediendo. Ahora, es mucho más acusado. Realmente, la regulación, aplicar figuras jurídicas a una realidad que no estaba previsto, pues es muy difícil. Y, por tanto, probablemente es una rémora y, por tanto, también probablemente es una preocupación. Yo no me voy a entretener, pero ya sabéis, se discuten los derechos de propiedad, los derechos de autor, de lo que se nutren las herramientas de inteligencia artificial. Ahí tenemos la demanda del New York Times a OpenAI y a Microsoft diciendo que, oiga, usted está entrenando a la máquina con millones de artículos míos. Y luego también se discute la propiedad de aquello que produce la inteligencia artificial con una discusión de cómo la última posición doctrinal es, bueno, igual no se puede proteger y registrar porque no está hecho por personas físicas. Dices, esto es todo lo que hay. Y una directiva del año 19 donde la mitad de lo que tenemos ahora, o el 99%, no estaba todavía inventado ni en práctica. Luego, la regulación va muy por detrás de cómo está evolucionando la innovación. Pero yo me quería quedar con una cosa que tú mencionabas y es la innovación. Yo no sé si luego tendremos tiempo, pero a mí me preocupa algo importante. Aquí hablamos de innovación, pero yo creo que estamos probablemente en una etapa anterior. Estamos adaptando la inteligencia artificial casi en términos de eficiencia, de ahorro, de ahorro de tiempo, de capturar determinadas eficiencias. Lo que queda mucho por delante y desde luego mi mundo, en el mundo jurídico, probablemente el mundo más reaccionario. O sea, yo vengo de un mundo donde el abogado se basa todo en su experiencia, en sus conocimientos y en el lenguaje oral y escrito. Claro, ahora la inteligencia artificial generativa viene a ocupar ese espacio y la reacción es una reacción de miedo porque qué va a pasar conmigo. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho antes la doctora. Fijaros que la doctora lo que ha hablado es de la evolución a la inteligencia artificial y cómo beneficia al paciente. En mi gremio, en mi sector, todavía estamos pensando qué va a pasar conmigo y qué es lo que vamos a hacer y en muchos otros sectores. Pero yo creo que hay que abordar la innovación y cuando de verdad abordemos la innovación, entonces sí que será necesario proteger esos derechos que están todavía pendientes de regular con una regulación más potente y más conectada con lo que es el mundo de hoy. Todo lo estás diciendo. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? En mi caso, ¿qué va a pasar con los chicos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los alumnos? O sea, porque es que, ¿qué estamos corrigiendo? ¿Trabajos que hacen la inteligencia artificial? O sea, ¿sabes? O sea, ¿a quién estamos calificando? Y a mí eso sí me preocupa porque además no hay manera de detectarlo. Olvídalo. O sea, se hace muy bien, ¿no? Y entonces me lo pones muy fácil para recurrir a Raúl y aprovecharme de su posición europea para ver cómo ves tú la adopción de la IA en el continente y si consideras que esto va a equilibrar el mapa de la innovación en términos, no sé, los países que estén un poco más ajustados la innovación. Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Lo que está ocurriendo y la visión que tenemos que está pasando en Europa es que principalmente todos estos retos que están comentando mis compañeros, las empresas están planteando cómo abordarlo desde una forma industrializable, vamos a decir. En vez de ir, porque ya es un poco lo que pasó el año pasado, resolviendo problema a problema por cada uso que se le encontraba dentro de la compañía, la inteligencia artificial generativa, e incluso a los modelos tradicionales que ya teníamos que gracias a esta inteligencia ahora de repente están expuestos y podemos manejar, ¿cómo podemos abordarlos de una forma industrial? Que la propia compañía tenga un proceso para adoptar el capital humano y que la gente empiece a entenderlo, para estar preparada para la innovación tecnológica que sigue viniendo y que va a seguir viniendo y que nuestras tecnologías tienen que ser flexibles para permitir eso mismo. ¿Y cómo vamos a ser capaces de capturar que realmente hay un valor de negocio y que ese valor se puede transformar en una realidad? De una forma, de nuevo, industrializada. Es la cadena de producción aplicada a la inteligencia artificial con la ayuda de la generativa y con una dimensión más que yo creo que también es importante resaltar. Y antes lo comentaba David, que pasábamos la era del dato y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Yo creo que seguimos en la era del dato y algo que es maravilloso porque llevamos ya, yo creo que todos los que estamos aquí muchos años con este tema del dato y el dato era un poco como lo que había en el sótano y que cuando ibas a los comités de dirección a decir que había que arreglar la calidad del dato te miraban como si estuvieras hablando de, no sé, el pomo de la puerta. Ahora somos conscientes de que la inteligencia artificial va a ser tan lista como tus datos, tan buena como tus datos. Si tus datos son malos, tu inteligencia artificial te va a dar datos malos. Entonces, hay que arreglar los datos y está en los comités de dirección como no solamente utilizamos la inteligencia artificial sino como somos capaces de gestionar y manejar muy bien nuestros datos. Y eso está ayudando muchísimo. Y por terminar de contestar tu pregunta con respecto a la innovación, yo te diría que también algo que está ocurriendo es esta tecnología, es verdad que está liderada por los grandes fabricantes de tecnología, pero no solo, está en las universidades también. ¿Y qué está motivando esto mismo? Está motivando que empiecen a surgir actores locales, un Alephalfa en Alemania, un Mistral en Francia, que están desarrollando esta tecnología a nivel nacional y que están empezando a empujar también esa innovación a un nivel europeo. Yo estoy convencido que vamos a seguir viendo actores similares apareciendo aquí en España, en Reino Unido, en Italia, porque vamos a ir viendo cómo esta tecnología podemos adaptarla localmente a las necesidades más locales, incluso al lenguaje local, a todas las lenguas oficiales que tenemos, por ejemplo. Por lo tanto, ese es el movimiento que estoy viendo, esa industrialización, esa capacidad de gestionar bien el dato y esa preocupación por el dato y sobre todo estar preparado para esa innovación tecnológica que sigue surgiendo y que viene de esas universidades que tenemos. Pues te agradezco la respuesta porque me lo pones muy a huevo para lo que le quiero preguntar a Nerea, pero voy a hacer un puente con una anécdota que seguro que os va a sorprender, pero el otro día estaba trabajando con un muy popular procesador de textos, no con la IA, con un procesador de textos y cada vez que ponía startup me ponía yo una línea roja de que lo tenía que corregir y entonces fui y miré y digo, ¿qué es lo que estoy poniendo mal? Y entonces me lo ponía como masculino y entonces me fui y le pregunté a la generativa por qué cuando utilizaba la palabra startup me salía en masculino si nosotros siempre es una empresa la ponemos en femenino y me responde bueno, para tener una startup hay que ser valiente, innovador, tener no sé qué, etcétera, etcétera y eso son características masculinas. O sea, os podréis imaginar, o sea, de esto hace un mes quemé las redes sociales y entonces claro, o sea, dices, bueno, vale, está bien, hasta ahora no me había enfadado pero ahora mismo estoy enfadadísima, ¿no? Entonces, Nerea, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque estamos, o sea, el tratamiento de los datos, la deriva de los resultados que se generan, ¿no? La trazabilidad de esos algoritmos, ¿quién vigila esto? O sea, ¿quién cura los contenidos? ¿Qué profundidad de contenido nos dan? Y sobre todo una cosa que yo sé que no está muy de moda, pero la veracidad. O sea, vamos a ver qué pasa con la veracidad de esos datos. Sí, son grandes temas en desarrollo, ¿no? Para bien o para mal es verdad que la inteligencia artificial, como hemos dicho, es una herramienta, ¿no? Muy transformadora, pero sigue siendo un área en investigación. La generativa, hablamos, ¿no? De que los modelos comerciales han llegado a finales del 22. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es que se ha amplificado el debate, cosa que yo creo que es muy positiva. Yo siempre he sido muy partidaria de que se cuenten tanto las cosas que salen bien como las que salen mal de la inteligencia artificial, sobre todo para poder arreglarlas, porque lo vamos a ver. Vamos a ver que hay gente que se atreve, hemos visto grandes tecnológicas que se han atrevido a hacer cosas muy innovadoras, pero que también se han equivocado, ¿no? Y yo creo que también hay mérito en eso viendo cómo la inteligencia artificial surge de ese mundo académico incipiente. Ahora bien, es cierto que hay que trabajar más en la trazabilidad, en la monitorización, en la calidad del dato, que eso es súper importante y eso requiere inversión, requiere paciencia. Entonces, lo que yo creo que todos tenemos que tener claro en nuestras organizaciones es, mira, vamos a empezar a trabajar con esta tecnología, pero tenemos que saber que es una tecnología también muy caprichosa. La inteligencia artificial, cuando tú empiezas a trabajar con ella, es como si vieses la punta del iceberg, ¿no? Vas a poder sacar un jugo a tus datos muy limitado. Luego, ¿qué vas a ver? Que puedes ir iterando. La gracia de que la inteligencia artificial trabaje en esos ciclos de aprendizaje continuo en el que se va mejorando toda esa precisión, toda esa trazabilidad y demás, también viene por el dominio que tenemos nosotros de la tarea que queremos llevar a cabo. Entonces, hay muchas veces que según cómo se ha definido esa tarea, según los datos que tengo disponibles en un momento, después de dos años, después de cinco años, pues claro, toda esa eficiencia, toda esa precisión, toda esa trazabilidad va a ir mejorándose porque al final la inteligencia artificial se mejora no solo por sí misma, sino también añadiendole mecanismos de control, añadiendole sistemas de monitorización y sin todo eso, en un ecosistema como es una organización es muy difícil que una inteligencia artificial vaya a tener éxito. Entonces, seamos también conscientes de que la inteligencia artificial lo que no va a hacer es magia. La inteligencia artificial predice en función de históricos. La inteligencia artificial generativa genera contenido pero en base a lo que ha conocido, no a lo desconocido. Entonces, si al final vivimos en un mundo en el que obviamente sigue habiendo sesgos, sigue habiendo falta de representatividad, eso lo vamos a ver en el lenguaje que genera la inteligencia artificial. Con lo cual, para mí es más importante centrar el debate tanto en herramientas que nos puedan ayudar a trazar cuanto antes que ese tipo de cosas van a suceder para que las organizaciones estén preparadas si llega a haber algún tipo de crisis reputacional, si llega a haber algún tipo de injusticia que resuene en los medios, pues el cómo digamos estar preparadas para hablar de eso pero también a nivel técnico por ejemplo el que haya esa formación a los empleados sobre todo si forman parte de esos desarrollos técnicos para que empiecen a involucrar también procesos de evaluación que ya existen y que se van a exigir también con las nuevas regulaciones para tratar de ser lo más transparente posible en lo que se está construyendo y ojo que aquí viene una tercera pata que yo creo que a veces tampoco lo decimos mucho pero es verdad que estamos viendo un boom también de muchos productos de depender de terceros a pesar de todos estos movimientos locales que comentaba el compañero y entonces también lo que sucede es que las grandes corporaciones en cuanto tienes ese poder ese gran LLM ese hecha GPT pero te lo controla un tercero también tienes que entrar en la conversación de oye y esto cuánta responsabilidad me exime a mí si algo funciona mal o si algo funciona bien da igual pero tienes que conocer cómo funciona la herramienta entonces cuidado también con simplemente probar cosas ponerlas a funcionar pero seguramente haya una responsabilidad heredada tú como autor de esas respuestas y demás en el que luego vas a tener que dar la cara si algo funciona mal entonces bueno simplemente tener cuidado y empezar a implantar este tipo de medidas a todos los niveles a todos los niveles tú lo has dicho bueno antes me he quedado pensando porque no sé si te gusta que te llamen José o José respondo a la otra me he quedado José es uno familiar entonces José es más institucional pues hemos escuchado distintos puntos de vista desde distintos ángulos y ahora te quería preguntar yo a ti ¿consideras que las empresas están preparadas para afrontar con éxito la revolución de la inteligencia artificial? hombre te matizaría un poco la pregunta matiza lo que quieras la inteligencia artificial ¿de qué año? o incluso te diría ¿de qué mes? vamos a ponernos en la de hoy porque estamos cambiando tanta velocidad que es difícil un poco decir estamos preparados para qué realmente se habla mucho hay mucho ruido y pocas nueces o sea hay muchos todo lo que se puede hacer todas las empresas están haciendo cosas todo el mundo está haciendo algunos pilotos pero realmente un poco me refería antes el cambio tangible echando la vista atrás no solo por inteligencia artificial sino transformación digital en los últimos años en cómo trabajan las organizaciones queda mucho recorrido por ahí sobre todo organizaciones más convencionales entonces básicamente hay mucho discurso en el qué qué podemos hacer con esto los casos de uso y casi todas las compañías ya tienen su estrategia o más o menos una lista de cosas que quieren hacer y cómo aplicar todo esto pero yo creo que se habla muy poco del cómo y hay un hecho que es todo el mundo habla por ejemplo de los grandes revoluciones o inventos de la era digital en la que vivimos desde el iPhone de Apple el comercio electrónico de Amazon el buscador de Google etcétera y todas esas empresas han creado grandes innovaciones utilizando tecnología y ahora todos los días salen que están creando nuevas cosas como PNIAE con ChaoGPT etcétera grandes innovaciones y yo creo que no se habla tanto no se conoce tanto que estas grandes empresas tecnológicas por supuesto son grandes innovadores en ese plano más tecnológico pero son grandes innovadoras en el plano organizativo y muchas de las cosas de las que ahora hablamos mucho surgieron en ese tipo de empresas por ejemplo ahora todo el mundo habla mucho de estar centrados en el cliente eso lleva Jeff Bezos el fundador de Amazon empezó a hablar de eso en el año 1994 y creó una cultura en Amazon focalizada y obsesionada por satisfacer las necesidades de los clientes que ahora todo el mundo parece muy común pero y una empresa que revoluciona el mundo del comercio con tecnología revolucionó también la organización con esa obsesión por el cliente o todas las formas de trabajar más en allá en equipos multidisciplinares pues todo eso esas formas de trabajo surgen de empresas muy tecnológicas con lo cual yo creo que las empresas generalmente no están muy preparadas porque no innovan lo suficiente en este plano organizativo no piensan digamos cómo esto va a afectar las formas de trabajar cómo va a cambiar un proceso a día de hoy cualquier proceso en cualquier organización lo dirige una persona incluso un equipo de personas cómo va a cambiar esa forma de trabajo cuando ese proceso lo va a dirigir un software embebido con inteligencia artificial cómo vamos a estar cambiando todos los días porque las organizaciones están muy pensadas para ser muy eficientes para hacer lo mismo todos los días lo mejor posible y de la forma si quieres más barata posible y eso es el diseño organizativo y cómo digamos nos gestionamos todos los días a día pero no estamos preparadas para hoy vamos a hacer la cosa así mañana ya experimentar absorber todo este cambio y testar qué podemos hacer con esta tecnología incluso por ejemplo esa velocidad de cambio prima tanto más ahora que la eficiencia y las organizaciones y cómo nos organizamos y cómo trabajamos todos los días no están tan preparadas para eso entonces respondiendo un poco a tu pregunta yo creo que queda mucho por hacer las organizaciones quedan mucho por hacer pero no tanto pensando mucho en el cómo trabajar cómo organizarnos cómo digamos va a cambiar la forma de trabajar utilizando primero experimentando con esta nueva tecnología y luego enbebiéndola en el día a día y por eso volviendo a mi intervención inicial el tema de gestionar el cambio formar a las personas y gestionar esta parte emocional del cambio que al final como seres humanos nos afecta mucho creo que es fundamental y animo a todas las empresas que se hable por supuesto mucho de qué podemos hacer con generativa con cualquier tipo de tecnología pero sobre todo cómo vamos a trabajar y cómo vamos a gestionar el lado humano de esta transformación fundamental me reía perdona cuando has dicho lo del customer centric porque no quiero levantar la vista por si me encuentro con alguien pero cuando las empresas empezaron con el tema de y es que ahora el cliente está en el centro ahora trabajamos para el cliente yo siempre me preguntaba ¿y antes para quién trabajaba? si no trabajábamos para los clientes ¿para quién trabajábamos antes? pero son pero no se hablaba tanto yo creo que no no formaba tanto parte en la toma de decisiones como ahora le parece más natural pero eso es bueno siempre debería haber sido así o sea que fue una buena visión de Jeff Hacers totalmente quiero invitaros a que me acompañase un ejercicio porque cuando estaba preparando la charla para estar con vosotros hoy le pregunté a la inteligencia artificial lógicamente bien ¿para qué sirves? ¿a qué vas a hacer a partir de ahora? ¿cuáles son tus puntos fuertes? y entonces Osleo me decía en automatización de tareas mejora en la toma de decisiones personalización del cliente innovación y desarrollo de producto seguridad cumplimiento de la regulación y la legislación recursos humanos gestión de talento y dice estas son algunas de las áreas clave donde se espera ver el impacto de la inteligencia artificial prácticamente de todas habéis hablado ahora voy a haceros una trampa sois consultores sois especialistas sois los que sabéis a los que recurrimos cuando necesitamos saber ¿no? y os iba a preguntar lo que nunca se pregunta en público si queréis me mandáis a la porra ¿no? o sea es cuando viene cuando viene un cliente y le habláis del tema de ley ¿en qué punto le decís no? ahí precaución esto es un hype o le decís no, no por aquí no o espérate o no te vayas a equivoquer que no lo vemos aún Nerea voy a cambiar el turno para darte esta vez la oportunidad dando paso a cada uno yo creo que también es un aprovechando esa pregunta creo que ahí también se ve un factor dependiendo del rol también que tengas autoridades y más pero yo que estoy involucrada tanto en el lado técnico como en el lado desarrollo de negocio ¿no? y quizá no sé si porque tengo también este background académico pero yo sí he tenido conversaciones de ese estilo con los clientes y son duras ¿eh? porque es verdad que gracias por tu sinceridad no, no es verdad pero hay un momento en el que dices mira yo ahora como consultora tengo dos opciones quiero decir hay una parte que es asesorar ¿no? es decir oye mira orientarte dentro de oye igual quieres hacer esto con inteligencia artificial estos son los requisitos quiero hacerlo con generativa estos son otros ¿no? y es verdad que luego hay una parte de costes hay una parte de análisis de discovery también de en qué momento está la compañía ¿no? con la que te estás entrevistando pero también hay un momento de sinceridad alrededor del campo de la generativa en concreto sobre el que estoy hablando ahora mismo que es oye hay tanta incertidumbre con algunos casos de uso que si sobre todo depende mucho de en qué momento esperan ver ese retorno porque no es lo mismo el decir oye vamos a hacer un piloto sobre esta tecnología con el objetivo simplemente de validar si nos interesa o no que el decir no es que yo quiero además hacer este piloto para ponerlo en producción para testarlo con X personas y entonces ya entras en unas conversaciones muy complejas donde ya la inteligencia artificial hay para que funcione bien necesita de muchas capas ¿no? entonces eso hay que decirlo porque si no una cosa que genera la inteligencia artificial es mucha frustración y este valle el caníbal en el que ya algunos percibimos que se encuentran algunos de nuestros clientes pues hay un momento en el que dice si yo no le doy ese consejo lo que va a pasar es que encima yo le voy a decir esto se puede hacer y luego ese problema además lo vas a tener que gestionar tú porque obviamente vas a querer luego darle unas métricas vas a querer darle un porcentaje de fiabilidad y con estas tecnologías tan nuevas muchas veces no puedes o igual la métrica tiene que ser otra entonces hay que tener cuidado sí yo sí que cuando tengo que trabajar ese tipo de conversaciones lo que sí que intento es dar evidencias y decir es que no es que te lo estoy diciendo yo quiero decir que hay muchas evidencias dentro del mundo de la prensa del mundo científico de cómo está el campo donde yo no te puedo garantizar un 90% de acierto en una tarea si el estado del arte se encuentra en el 65 o en el 70 entonces creo que va más por ahí el saber conducir las respuestas de forma un poco madura muchas gracias ya empezamos a ir justos de tiempo pero es una pregunta que quiero que me respondáis todos así es que José pues un poco lo resumo digamos que esto te pone en marcha una mentalidad de la mejora continua lo que llamo yo la regla del 1% esto tiene muchos retos como estáis apuntando pero no queda otra alternativa y hay que probar todos los días algo yo creo que la regla del 1% es al final ir haciendo unas mejoras todos los días un poquito más si por ejemplo nosotros comemos un 1% cada día mejor descansamos un 1% mejor y hacemos deporte un poco un día mejor al cabo de un año seremos 38 veces más salvos es la famosa regla de interés compuesto que dijo Albert Einstein que es la fuerza más poderosa del universo entonces a veces creamos expectativas muy elevadas con grandes planes de transformación que nos van a llevar a no sé dónde y a veces menos mal el pequeño cambio de lo que va a hacer entonces como tiene tantos retos como decía y más en los retos del cómo a todos mis clientes aconsejo que vamos a ir probando poco a poco todos los días todos los días probar equivocarnos aprender y tratar de ser un 1% mejor es una pequeña aspiración pero si hoy es un poco un 1% mañana otro 2% seguramente que al final de un año el cambio que notaremos en la empresa será exponencial me encanta ojalá nos lo pudiéramos aplicar todos entonces ahí lo resumo ser un poquito mejores cada día Raúl yo me acordaba lo que decía mi compañera que son conversaciones difíciles y es verdad que lo son yo te diría tres cosas es lo que les digo de verdad y lo digo públicamente zapatero a tus zapatos esto es muy tentador me lo voy a desarrollar yo voy a hacer mi propio LLM que ya veré de donde saco datos no tiene mucho sentido porque la inversión que vas a hacer es enorme y hay que ver qué resultado qué esperas tener a cambio de esto eso es lo primero tienes que además otro gran error no pues ya este es el mejor que hay en el mercado lo voy a hacer todo con él esto está en ebullición que casarte con alguien yo creo que es una estrategia equivocada porque no sabes qué más va a venir pasado mañana y va a cambiar mucho más el paradigma porque estamos hablando de inteligencia artificial hablamos de que además tiene una necesidad de cómputo muy grande pero y qué pasa si de repente la cuántica de repente despega y tenemos ordenadores cuánticos que vienen enlazados con la inteligencia artificial con los algoritmos y cómo se procesa ya no tenemos un problema de cómputo el mundo cambiaría entonces hay que tener flexibilidad independencia independencia de con quién me voy a casar y todo lo que vaya haciendo que sea flexible que sea capaz de adaptarle con nuevas piezas casarte con lo que ya y ir a por lo mejor o caer en la tentación tecnológica de emborracharte es peligroso Gracias Joaquín Bueno yo por resumir estaba pensando lo que estabais diciendo yo lo resumiría yo creo que esta es la conversación ahora mismo en mi mundo en el mundo jurídico esto está en la mesa de todas las conversaciones creo que es muy importante lo que decía Abis al principio esto no es una estrategia de inteligencia artificial es una estrategia de negocio y cómo incorporar la inteligencia artificial a esa estrategia global creo que es muy importante que vaya de arriba a abajo esto el CEO se tiene que adoptar desde arriba si no esto no no funciona y luego creo que decíamos antes una tecnología que nos iguala por tanto yo creo que esto al final es verdad que el tiempo es importante el early adopter tiene una ventaja pero al final estaremos todos más o menos se convertirá en una commodity la diferencia será el dato la calidad del dato y las personas que lo utilizan yo creo que hay que invertir y tener una estrategia clara en inteligencia artificial pero no se puede olvidar ni el dato por lo menos en mi mundo ni las personas yo resumiría en algo que hace muy poco un cliente nos dijo en esta fiesta hay que elegir si quieres ser si quieres sentarte a la mesa como comensal o quieres ser parte del menú y yo creo que está bien traído al momento muchas gracias David terminamos contigo porque ha sonado la campana o sea que yo me quedaría aquí muchísimo más tiempo y estoy segura que están encantados escuchándos yo es que creo que ya se ha dicho casi todo yo creo que hay un primer tema y es no hay que dejar de aprender eso por supuesto yo creo que ese es el primer mensaje luego lo importante está y me agarra lo que decía Joaquín que lo había comentado yo al principio en que esto va de estrategia y si los compañeros decían que la conversación es delicada pues imagínate cuando yo les pregunto directamente a algunos clientes ¿pero esto para qué lo quieres? ¿cómo encaja esto con tu estrategia? y se hace el silencio ese silencio es incomodísimo pero a partir de esa pregunta se puede empezar a calibrar por dónde hay que arrancar hay que arrancar por la estrategia hay que arrancar por organización hay que arrancar por personas y efectivamente yo creo que es un camino de ir poco a poco pero sabiendo que como decía Joaquín o somos comensales o vamos a ser parte del festín con lo cual yo creo que con esto casi mejor comensales yo creo que sí muchísimas gracias a vosotros y a digitales por darme la oportunidad de tener esta charla tan interesante muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos